Hola, ¿cómo están amigos de Coloss Duty? Bueno, pues dirán, ¿qué le pasó? ¿Se regresó? Sí, pues bueno, pues aquí les traigo este montaje para hablar dos cosas. Primero, vamos a hablar sobre el clan, GKILL, y segundo, hablaré un poco sobre el nuevo DLC que va a salir para el GO, ahora para PlayStation 3 y PlayStation 4, sobre lo nuevo que va a salir ahí, prácticamente que también es viejo, pero bueno, es decir, primero lo primero. Bueno, este video de montaje, yo se lo debía hace mucho tiempo al clan GKILL, pues yo les había prometido grabar un video, una especie de collage y todo con los integrantes del clan. Bueno, pues aquí pude recuperar algo en mis archivos de Modern Warfare 3. Bueno, hablarles un poco sobre este clan. Este clan prácticamente nació en este Coloss Duty, Coloss Duty Modern Warfare 3. La verdad, nos dedicábamos a jugar solamente Demolition y sin Deathmatch, no jugábamos casi otro tipo de juego y por ahí, Airquaders, ¿verdad? Pero, bueno, así este clan prácticamente fue uno de los más sólidos en ese tiempo. Bueno, pues y ahora nos encontramos dispersos, ¿no? Pero en sí, siempre jugamos juntos, aunque a uno le guste otro tipo de juego que a otro, ¿no? Bueno, este clan fue conformado por Duraco, Mequeque, Equestali, Equestral Snake, Mangu, Quien Les Habla. Y éramos un tanque, o sea, la verdad que era un clan que jugaba todos los días. ¿Y para qué? Eh, ¿qué más les puedo decir para el clan? Aquí se formó mucho, eh, ciertos jugadores como Dark, y no recuerdo muy bien, Equa Luis Nero, eh, Equo Rubens, quien era el de Sniper, no recuerdo tanto. Pero en sí, pues no. Eh, este, este video va dedicado para ellos, mis amigos, mis compañeros de juego. Eh, ya prácticamente juego con ellos como 3 o 4 años, más o menos, 3 años. Y, 2 de antes, 4, porque yo jugaba también en Modern Warfare 2. Eh, bueno, pues aquí está el video que les prometí. ¿Prometidos deuda? Pues aquí está. Eh, ¿qué más les puedo hablar sobre este clan? Ahora nos dedicamos a jugar, eh, Ghost. Claro que cada uno ha cogido un clan diferente, ¿no? Eh, bueno, pues, ¿qué se puede hacer? Pues así es el destino. Hay unos que juegan mejor, hay otros que juegan menos. Pero así les fueron llamados a diferentes clanes. Eh, ¿qué les puedo decir también de este clan? Eh, bueno, pues, eh, que seguimos. Aquí, aquí aún sigue, sigue reclutando gente. Si ustedes quieren formar parte de este clan, las puertas están abiertas. Siempre y cuando, pues, como amigos, ¿no? Eh, ya, pasando al otro tema, eh, de Call of Duty Ghost. En el nuevo DLC, que va a salir en los próximos días, eh, nos vamos a encontrar con la mismísima ACR. Eh, ya, la Redminton ACR, que solo va a salir en un mapa, pero no recuerdo bien el nombre, la verdad. Eh, y también va a salir el AC1 serie. O sea, eh, sí, no les gustaba sacar ese, ese track, ¿no? Eh, la verdad es que cambiaban mucho por sacar ese y la, la fucking MOAC, ¿no? Eh, eh, pero bueno, pues, ahí eso solamente va a funcionar para los que tengan el DLC o el Premium comprado. Y solamente para eso ese mapa. Eh, ¿qué les puedo decir muchachos? Bueno, pues, espero que les haya gustado este video, ya saben. Bueno, gente de GQ, reportense si no jugando juntos, eh, dedito arriba, denle en like, eh, compartan este video, háganlo llegar a toda la gente de GQ, hay a otros clanes amigos también, EQUA, EQ1, La Cuca, saludos, si quieren grabar un video con nosotros, bienvenido, pues, hasta la próxima. Te dejo con el AC1-3 y la ACR. Hasta la próxima. ¡Chau! ¡Chau!